Jajibi Por ti sentí amor a primera vista Libre como un canto sobre la brisa Esa sonrisa es la que me hace vivir Haces vivir Háblame de amor, que yo te oigo En mi corazón hay un tesoro No tienes que ser él o el otro Tú lo tienes, amor Ay, Jajibi, no, no Regresame, ando yo sin rumbo Mi corazón camina hacia ti Jajibi, I love you, I need you, Jajibi Demuéstrame tu devoción Jajibi, I love you, I need you, Jajibi Si yo soy tu luna y tu sol I play this game closely For the bread and butter Yeah, they try to toast me I'm married to the game, but the game don't love me It'll leave me in a heartbeat That's why I'm cold-blooded When I say I love you, I mean it deeply I can't see life without you living with me And if you love someone, I know you feel me When I say before they take you, they gonna have to kill me Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber Time out, final vote So till the sky comes crashing down World falls apart till death do us part You're my heart, for sure Jajibi, I love you, I need you, Jajibi Demuéstrame tu devoción Jajibi, I love you, I need you, Jajibi Si yo soy tu luna y tu sol Yo quiero nacer de nuevo a tu lado Loco por la calle busco tu mano Entrega total es lo que propongo Y tu me tienes amor Jajibi, no, no, regresame Ando yo sin rumbo Mi corazón cae en hacia ti Jajibi, I love you, I need you, Jajibi Demuéstrame tu devoción ¡Suscríbete al canal!